Bueno, actualmente en la Facultad de Veterinaria estamos trabajando con nuevos programas educativos basados en las necesidades que marca el mercado, mercado laboral, las tendencias de necesidades de producción. Por ejemplo, uno de los programas que estamos trabajando es la especialidad en reproducción animal. Les comento que en México solamente existen cinco programas basados en reproducción, de los cuales solamente uno es un programa de calidad. Considerando que Tamaulipas o todo el noreste del país es una región donde se produce mucho ganado, se exporta en pie bajo los sistemas de inocuidad y de calidad, además en canales a diferentes países de Asia, se crea la necesidad de producir mayor producto animal, entre ellos la reproducción. Por tal motivo, basado en esas necesidades y trabajando con el Centro de Mejoramiento Genético, con asociaciones ganaderas y muchos de los empleadores, se detecta esa necesidad. Entonces, con un grupo de profesores que están trabajando en este programa educativo, sobre todo basado en la parte de producción, reproducción, nutrición, se crea todo un programa de estudio. Este programa basado en los requerimientos de calidad, como lo establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la tendencia de que sea un programa nacional de calidad. Este programa lo pretendemos ofertar oficialmente para el próximo ciclo, que sería en enero del 2019.